Después de que esta preparatoria será una realidad, ojalá que sea este mismo año, ya tenemos el terreno, es un terreno de tres hectáreas, en dimensiones de tres hectáreas, estará instalada en la parte sur del municipio y estará muy cercana a varias colonias que son de atención prioritaria en materia de seguridad, como lo son Montevlanco, Ejidalgo, Jacarandas, lagos, entre otras colonias, muy cercana, insisto, y obviamente incidiendo en toda esta parte sur de nuestro municipio. ¿Cuál es la intención? Y por lo que platicamos con la secretaria, es una inversión lentamente estatal que estará llegando a Celaya este año, este año, y pues en breve estaremos con mayor precisión en los montos de inversión. ¿Qué me toca a mí ahorita como municipio? Pues obviamente hacer lo propio para el tema de la donación correspondiente con este objeto específico. Y pues, importante también mencionarles que nos integramos plenamente a la estrategia con este proyecto de seguridad del Estado que ha mencionado el gobernador Diego Simón. Estos son solamente parte de los resultados que hemos estado logrando en estos primeros 100 días de trabajo. Me queda claro que tenemos mucho por hacer, pero hoy tengo mucha más claridad de la que teníamos hace tres meses. Tengo muchos más brazos y herramientas con las cuales vamos a estar trabajando. Hablé de inversiones, hablé de temas específicos en los cuales hoy hay presupuesto.